Hola a todos, soy la profesora Katrin González y formo parte del equipo español con la Bamba. El día de hoy les voy a hablar sobre Shakira y su vida musical. Comprensión lectora, escucha atentamente el siguiente texto. Shakira y su vida musical Shakira es una artista colombiana que nació el 2 de febrero de la época de la historia de la historia de la historia. de 1977, con el nombre de Shakira Isabel Mevarat Ripoll, siendo su padre William Mevarat, de origen libanés, y su madre Nidia Ripoll, de ascendencia catalana. Estando muy pequeña, su abuela paterna le enseñó sobre el baile de la danza del vientre, y su padre, que es un reconocido escritor, le regaló una máquina de escribir, con el fin de que copiara sus pensamientos y emociones, debido a que ya desde niña mostraba interés por la escritura. A la edad de 10 años, concursó en el coro de la escuela, y los jueces la descalificaron diciendo que su voz sonaba como una cabra, debido a su fuerte sonido vibratorio. Sin embargo, esto no fue razón para que la joven barraquillera desistiera de continuar en el mundo musical. La reina del pot lanzó su primer álbum llamado Magia, en el cual gran parte de sus canciones lo compuso de las escrituras que antiguamente escribía con su máquina de escribir. Luego de este disco, continuó lanzando otros más, como lo fueron Peligro y Pies Descalzos, en el cual este último impulsó a la cantante al éxito en su carrera musical, ganando muchísimos más seguidores y fanáticos que reconocieron la música de la joven artista con un gran talento artístico, originándose así otros nuevos lanzamientos de canciones propias de su autoría y en distintos idiomas. De esta manera, Shakira se ha convertido en todo un ícono musical, ya que ha conquistado los corazones de niños, jóvenes y adultos durante distintas décadas, las cuales han escuchado y cantado sus canciones dejándose conmover e impresionar a la vez por su voz, carisma, ritmo musical y el continuo movimiento de sus caderas particular, que ha deslumbrado a todo un público en sus diversas presentaciones. En fin, Shakira ha creado una trayectoria musical valiosa en toda Latinoamérica y por el mundo entero, en la cual ha demostrado todo su talento con una energía especial e incomparable a cualquier otro artista, que le ha permitido ganarse el respeto y reconocimiento de muchas personas, a pesar que desde un principio la fama de su carrera musical no la alcanzó de inmediato. Marca la respuesta correcta. Piensa y elige la respuesta correcta. Número 1. ¿Qué le regaló el padre de Shakira cuando estaba pequeña? A. Una computadora. B. Un teléfono. C. Una máquina de escribir. Número 2. ¿Qué dijeron los jueces de cómo sonaba la voz de Shakira? A. Como un perro. B. Como una cabra. C. Como un canario. Número 3. ¿Cómo se llaman los tres primeros álbumes de Shakira? A. Magui, Pedro y pies descalzos. B. Magia y pies descalzos. C. Magia, peligro y pies descalzos. Número 4. ¿Cuál fue el álbum que le permitió al artista ser reconocida e impulsarla al éxito en su carrera musical? A. Magia. B. Pies descalzos. C. Peligro. Compara tu respuesta con la correcta. Número 1. ¿Qué le regaló el padre de Shakira cuando estaba pequeña? Opción C. Una máquina de escribir. Número 2. ¿Qué dijeron los jueces de cómo sonaba la voz de Shakira? Opción B. Como una cabra. Número 3. ¿Cómo se llaman los tres primeros álbumes de Shakira? Opción C. Magia, peligro y pies descalzos. Número 4. ¿Cuál fue el álbum que le permitió al artista ser reconocida e impulsarla al éxito en su carrera musical? Opción B. Pies descalzos. Ejercicio de pronunciación. Lee. 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 Gracias. 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 Ejercicio de verbos en pretérito indefinido. En la presente lámina se puede evidenciar las desinencias para pretérito indefinido, ya sea para las conjugaciones ar, er, ir. Recordemos que el pretérito indefinido es ese tiempo verbal ya finalizado y terminado. En esta nube podemos evidenciar ciertas palabras que fueron seleccionadas del texto anterior. De acuerdo a estas palabras debemos identificar cuáles se encuentran en pretérito indefinido. Compara tus respuestas. En esta lámina puedes identificar si tu verbo seleccionado es correcto. Recuerda que la opción correcta se encuentra subrayado en negrita. Ejercicio de verbos en pretérito imperfecto. En esta lámina se puede evidenciar las conjugaciones para el tiempo verbal de pretérito imperfecto, ya sea para verbos regulares. Cuando hablo de este tiempo verbal me refiero a un tiempo verbal asociado a rutinas pasadas. Por esta razón se han seleccionado diferentes verbos de acuerdo al texto anterior. De esta manera es necesario seleccionar cuáles son esos verbos relacionados a pretérito imperfecto. Compara tus respuestas. En esta lámina puedes identificar si tu verbo seleccionado es correcto. Recuerda que la opción correcta se encuentra subrayado en negrita. Ejercicio de verbos en pretérito perfecto compuesto. En esta lámina se puede evidenciar la forma como se puede componer el pretérito perfecto compuesto mediante un verbo auxiliar y un participio. Recordemos que este tiempo verbal se relaciona a acciones pasadas que tienen una relación con el presente. Entonces, de acuerdo al anterior texto se han seleccionado diferentes verbos que es necesario identificar cuáles se encuentran en el tiempo verbal pretérito perfecto compuesto. Compara tus respuestas. En esta lámina puedes identificar si tu verbo seleccionado es correcto. Recuerda que la opción correcta se encuentra subrayado en negrita. Muchas gracias por su atención y no olvides practicar estos ejercicios de español.